Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. En el patio de honor del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía de la ciudadana Silvia Flores de Maduro, primera combatiente de la República, el señor Notarela Isamí, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, el señor General en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, el señor Almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los señores oficiales mayores generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás personalidades especialmente invitadas a este acto. ¡Descansen! ¡Arr! ...del cuerpo castrense leal siempre, traidores nunca. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está fielmente comprometida con la patria. Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. El sol de Venezuela nace en el Esequibo, la FAN es Venezuela. El ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. En compañía, el señor Almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los señores oficiales mayores generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, les expresan las más cordiales palabras de bienvenida al primer mandatario nacional y a su distinguida esposa, Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República, a este acto con motivo, a la reafirmación de la lealtad y compromiso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hacia el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa. Pensamiento del libertador. El hombre de honor no tiene más patria que aquella en que se respeta el carácter sagrado de la humanidad. La nuestra es la madre de todos los hombres libres y justos, sin distinción alguna de raza y condición social. ¡Simón Bolivar! ¡Gracias! ¡A discreción! Extracto de la carta dirigida a don Francisco Dona, el 13 de octubre de 1820. Pensamiento revolucionario. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pueblo en armas. Para la construcción de una sociedad cada vez más justa, garantizando la paz y garantizando el derecho del pueblo. Es por ello que ustedes deben seguir consolidando el nuevo pensamiento militar bolivariano en la unión cívico-militar. Hugo Rafael Chávez Frías, Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana. ¡Chávez vive! ¡Namás me sigue! ¡A discreción! Extracto de la salutación de fin de año del Comandante Supremo Hugo Chávez a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 28 de diciembre de 2012. Entonamos las gloriosas notas de nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Letra de Vicente Salia, música de Juan José Landaeta. En la voz inmortal de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez. Se invita a todos los presentes a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. ¡Atención! ¡Fir! ¡Fir! Dolivar Olima Olima Tu padre Lo hemos visto, Dolivar Y un poco le pregunté en silencio Orando Aquella pregunta de Neruda Padre Eres tú, y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón sin soy yo, pero despierto cada 100 años, cuando despierta el pueblo. ¡Gracias por ver el video! 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 Firm, al hombro, ar. Vista a la izquierda, de frente, mar. Lesión general de brigada, Dani Ramón Ferrer Sandrea. Es egresado de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana en el año 1991. Licenciado en Ciencias y Artes Militares, especialista en Seguridad Pública, licenciado en Ciencias Policiales. Dentro de sus condecoraciones, honor al mérito del Ejército, honor al mérito de la Guardia Nacional, estrella de la Casa Militar. Hoy, en esta patria grande de Bolívar, Chávez y Zamora. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Mi comandante en Jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted y darle parte por la agrupación de parada. Adelante. Presentes en este patio de honor, mil cuatrocientos cincuenta combatientes, revolucionarios, bolivarianos, socialistas, antiimperialistas, y hoy más que nunca, chavistas. Fieles representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tiene la sacrosanta misión de velar por todas las decisiones que nuestro pueblo, de manera soberana y sin ningún tipo de injerencia extranjera, tenga a bien tener. Solicito su autorización para dar inicio al acto con motivo del reconocimiento de la lealtad y compromiso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Muy bien, general Ferrer Sandrea. Este es un acto muy espiritual, muy moral, muy del corazón, muy de la conciencia patriótica. Es un acto que tiene que ser hecho con la verdad de la ética de cada oficial de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y no es un acto para un solo día, para esta tarde. Es un acto para todos los días. Jurar la lealtad, la subordinación, la disciplina, el compromiso con el comandante en jefe legítimamente electo por el pueblo es un acto de gran trascendencia sabiendo las conspiraciones que vienen desde Washington y desde Bogotá, tratando de financiar la fractura de nuestra amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que nadie le abra las puertas a la conspiración ni a la fractura de la sagrada unión moral, ética, profesional y patriótica de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así que hagamos el acto con el corazón. Pido a Dios las bendiciones para este acto y que sea un acto sagrado de juramento y compromiso cumplido. Autorizado, general. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Mi comandante en jefe permiso para retirarme. Autorizado. De frente, mar. Una vez solicitado el respectivo permiso para dar inicio al acto por el señor Gerard de Brigada Dagny Ramón Ferrer Sandrea, director de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana y comandante de la agrupación de parada regresa a su puesto de mando en la formación. Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su vocación, deber, servicio, lealtad, valor, integridad, disciplina, honor e independencia. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Al. Vista al fren. Descansen. Ar. A discreción. Invocación y bendición por Monseñor Teniente Coronel Wilfredo Linares Delfín, Vicario General del Ordinariato Militar de Venezuela. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios de los ejércitos, nos has convocado en esta tarde como familia castrense, conformada por mujeres y hombres de fe. Esa condición de creyentes nos mueve a invocarte y a elevar una plegaria, como lo hacemos siempre unos por otros, especialmente por el señor presidente de la República, quien es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nuestra oración vespertina alaba las grandezas de Dios, quien nos bendice con la creación, la vida y todos los acontecimientos. Por ello, nos inspiramos en una de las oraciones más antiguas que registra la Sagrada Escritura en el Libro de los Números. Las mismas palabras que Dios puso en la boca del sacerdote a Aarón para bendecir a sus hijos al impetrar la abundancia de sus dones y la seguridad de su protección para el cumplimiento de la misión encomendada. Son tres las partes que conforman esta hermosa oración a Arónica. Y tal como hacía aquel pueblo creyente, hoy también inclinamos nuestro corazón y todo nuestro ser al invocarla. Que te bendiga Dios y te guarde. Es decir, que te colme de sus abundantes gracias para cumplir a cabalidad la misión encomendada y coloque un cerco delante de ti para protegerte de los enemigos, pero sobre todo para trabajar sin descanso por el pueblo, especialmente por los más necesitados. Te haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su favor. Lo que significa ilumine cada acción con la ley que inscribió en el corazón humano y conceda su ayuda para delinear el camino a transitar en esta patria de la que todos somos hijos y en la que todos somos hermanos. Que Dios vuelva su mirada hacia ti y te conceda la paz. Que con su ayuda reine la paz en tu corazón y entre los venezolanos. no solamente como ausencia de conflictos, sino por la promoción del auténtico desarrollo de una Venezuela cada vez más justa y más humana. Que Jesucristo, sumo sacerdote, cuya fiesta litúrgica hoy celebramos, nos bendiga y acompañe siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del mensaje de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por el ciudadano Alférez Mayor Andrés Alejandro Serrano Bonilla de la Academia Militar del Ejército Bolivariano en compañía de los Alférezes Mayores y Guardias Marinas Mayores de las Academias Militares. ¡De frente! ¡Por! ¡Me conviene ve! ¡Por! 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 ¡Far! ¡Al! Chávez vive. Independencia y patriarcalista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Comandante jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para hacer lectura de la carta que ratifica la lealtad y compromiso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con usted. Adelante. Reafirmación de la lealtad y compromiso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para con el ciudadano, Nicolás Maduro Moros. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente electo para el periodo presidencial 2019-2025. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana nació con la patria venezolana al fragor de las luchas libertarias, que valientemente libraron los próceres de la gente emancipadora. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una organización de carácter eminentemente popular, esencial para el funcionamiento del Estado. Ha desarrollado una tradición democrática basada en el apego estricto a la Constitución y las leyes de la República. Y muy especialmente en el respeto a la voluntad del pueblo para trazar su propio destino y elegir a sus gobernantes. Bien lo señalaba el libertador Simón Bolívar en un fragmento de la carta enviada a los diputados del Congreso del Perú el 27 de abril de 1826, en el cual confirma, inicio la cita, nada es tan conforme con las doctrinas populares como el consultar a la nación en masa sobre los puntos capitales en que se fundan los estados. Las leyes fundamentales y el magistrado supremo, todos los particulares, están sujetos al error o a la seducción. Pero no así el pueblo, que posee grado eminente la conciencia de su bien y la medida de su independencia. De ese modo su guiso es puro, su voluntad fuerte y por consiguiente nadie puede corromperle ni menos intimidarlo. Yo tengo pruebas irrefragables del tino del pueblo en las grandes resoluciones y por eso es que siempre he preferido sus opiniones a las de los sabios. Fin de la cita. En tal sentido, hoy la institución castrense, con elevado orgullo, se honra de felicitar al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y nuestro comandante en jefe. Por la más reciente victoria que el pueblo venezolano, en legítimo ejercicio de su soberanía, le ha otorgado a través del sufragio al elegirlo como primer mandatario nacional para el periodo 2019-2025. Los hijos e hijas de Bolívar, una vez más, han exaltado la elevada conciencia moral, germinada al calor de la revolución bolivariana y su propósito indoblegable por defender la independencia. La identidad nacional y la integridad territorial y, sobre todo, la dignidad republicana. Tenemos pleno conocimiento que el comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, rescató de los escondrijos de la historia este prístimo proyecto, legándonos el invaluar el concepto de la unión cívico-militar, a través del cual, sin duda alguna, se fortalecerá el poder de la nación para enfrentar adecuadamente las oscuras amenazas que se cierren sobre ella. Mi comandante en jefe, el mismo estandarte que en victos portaron Bolívar, Zamora y Chávez es de con humildad y gallardía en árbol usted. Bien conocemos de su inquebrantal empeño para promover y consolidar la unión y la reconciliación nacional, así como para garantizar la paz y la estabilidad de todo el país, basado en la hermandad que siempre nos ha caracterizado. Por tan impoderable causa, ratificamos solemnemente ante usted nuestro carácter bolivariano, zamorista, chavista, antiimperialista y antioligárquico. Y le decimos hoy, cuente con la lealtad y compromiso de estos soldados patriotas para continuar acompañándolo estoicamente en su titánica batalla contra el imperialismo porque estamos firmemente decididos a seguir construyendo una patria grande, socialista, libre, soberana y regida por los principios de justicia social, igualdad, bien común, solidaridad y paz. Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Muy bien. General en jefe, Vladimir Padrino, almirante en jefe, Remijo Ceballos, alto mando militar conjunto, procédase con el contenido de esta proclama a convertirla en juramento y compromiso que sea asumida desde el corazón y sea firmada por cada oficial y cada soldado de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ha llegado el momento de ratificar el camino del compromiso, de renovar los compromisos presentes y futuros. agradezco y agradezco cada palabra, cada expresión, cada concepto que expresa un gran sentimiento. La unión cívico-militar para ser libres. La unión cívico-militar para ser independientes y soberanos. La unión cívico-militar para hacer respetar la constitución y construir la felicidad del pueblo. Lo felicito, señor Alférez. Entendido, mi comandante en jefe. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patriosalista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el esequivo. Nace en el esequivo. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Autorizado. De frente. Mar. El comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Recordemos que son mil cuatrocientos cincuenta representantes del cuerpo. Juramento de compromiso y lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atención. Fir. Al hombro. Ar. Nosotros. Nosotros. Los soldados y soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los soldados y soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ratificamos el compromiso de fidelidad. Ratificamos el compromiso de fidelidad. A los sublimes ideales del libertador Simón Bolívar. A los sublimes ideales del libertador Simón Bolívar. Retomados por el comandante supremo Hugo Chávez. Retomados por el comandante supremo Hugo Chávez. A través de la revolución bolivariana. A través de la revolución bolivariana. Y reafirmamos lealtad absoluta. Y reafirmamos lealtad absoluta. Al ciudadano Nicolás Maduro Moros. Al ciudadano Nicolás Maduro Moros. Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro comandante en jefe. Nuestro comandante en jefe. Electo por voto popular. Electo por voto popular. Para el periodo presidencial 2019-2025. Para el periodo presidencial 2019-2025. Juramos. Juramos. Ante Dios y la patria. Ante Dios y la patria. En presencia de la bandera. En presencia de la bandera. Luchar junto al pueblo venezolano. Luchar junto al pueblo venezolano. En perfecta unión cívico-militar. En perfecta unión cívico-militar. Para defender la nación. Para defender la nación. Contra las agresiones imperiales. Contra las agresiones imperiales. Y garantizar su libertad, independencia y soberanía. Y garantizar su libertad, independencia y soberanía. Lo juramos. Lo juramos. Revista a la agrupación de parada. Se invita a señor Nicolás Maduro Moros. Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López. Vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz. Y ministro del Poder Popular para la Defensa. El señor almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo. Comandante estratégico-operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y el señor general de brigada, Dagny Ramón Ferrer Sandrea. Director de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Y comandante de la agrupación de parada. Chávez vive. Independencia y patria socialista. El sol de Venezuela nace en el sequivo. Mi comandante en jefe lo invito a pasar revista de la agrupación de parada. Mi comandante en jefe de la agrupación de parada. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Socialista, patriótica, bolivariana, chavista. Ratificamos el compromiso de fidelidad a los sublimes ideales del libertador Simón Bolívar. Retomados por el comandante supremo Hugo Chávez a través de la revolución bolivariana. Y reafirmamos la lealtad absoluta al ciudadano Nicolás Maduro Moros. Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nacimos al calor de las doctrinas libertadoras y humanistas de Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, Simón Bolívar y Ezequiel Zamora. Esas son nuestras raíces militares, las raíces de nuestro pensamiento antiimperialista, antioligárquico, humanista y libertador. En la patria de Bolívar, Zamora y Chávez. Chávez vive independencia y patria socialista. El sol de Venezuela nace en el sequivo. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Gracias. 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 Descansen. A discreción. Hoy nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ratificamos el compromiso y la lealtad absoluta a nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, en esta patria grande de Bolívar, Chávez y Zamora. A continuación, entrega de presente institucional al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Policiano Capitán Eleazar Eduardo Espinosa Sánchez, jefe de personal militar de la Academia de la Guardia Nacional Bolivariana, con una representación de oficiales, cadetes, tropa profesional, tropa listada y personal no militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Saludos. Chávez vive. Patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Mi comandante en jefe, permiso para hablar con usted. Muy bien. De parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, reciba la réplica del espadín invicto del gran mariscal Antonio José de Sucre, quien un día como hoy, hace 196 años, lideró la heroica batalla de Pichincha, logrando la liberación de Quito. Sucre, el más ilustre general y fiel seguidor de nuestro amado Padre Libertador, logró con inteligencia, objetivos militares y estratégicos, su amistad, dedicación y respeto. Con sumo orgullo le entregamos este símbolo de fuerza, libertad y lealtad, en reconocimiento como comandante en jefe de esta gloriosa institución. Donde nos congregamos, hombres y mujeres, transformados en soldados del pueblo y para el pueblo, bajo el legado histórico de nuestro amado Padre General en Jefe, Libertador Simón Bolívar. Estamos convencidos que en sus manos estará a salvo la revolución y que usted no dudará en desimaginar este espadín para liberar nuestra patria y reclamar este suelo soberano. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe. Un regalo muy significativo, muy simbólico y muy hermoso también. La réplica del espadín de Sucre hoy, día de Pichincha. En Pichincha, hace dos siglos, tuvo este espadín y estuvo el espadín más afilado, que era su moral, su lealtad absoluta, al libertador, a la patria. Por ello lo mataron, porque fue leal siempre y traidor nunca. Leal a una causa, a un pueblo, al libertador, a la revolución. Y un regalo que no dudaré en usar para defender la patria de quien ose traicionarla o agredirla. Traidores y agresores serán tratados con la misma fiereza republicana y revolucionaria. Les agradezco. Tomo este regalo con amor y con honor. Muchas gracias. ¡Saludo! Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Autorizado. A la izquierda. De frente, mar. Hoy más que nunca tenemos patria. Y pase lo que pase en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Unidad, lucha, batalla y victoria. Nos faltará lo que traten de aprovechar coyunturas difíciles para mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria. Ante esta circunstancia de demás dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todas y todos los patriotas es unidad, lucha, batalla y victoria. En esta patria grande de Bolívar, Chávez y Zamora. A continuación, palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención! ¡FIR! Ciudadanos oficiales, ciudadanas oficiales, ciudadanos y ciudadanas soldados de esta patria, queridos hermanos militares, queridas hermanas militares, compañeros general en jefe, almirante en jefe, mayores generales, almirantes, miembros del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, comandantes de las regiones de defensa integral, presentes, comandantes de las zonas de defensa integral, presentes, miembros de los Estados Mayores de los cuatro componentes y de la Milicia Nacional Bolivariana, presentes, queridos poderes públicos, constitucionales, doctor Michael Moreno, magistrado, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, bienvenido, doctora Tibisay Lucena, presidenta del Poder Electoral, bienvenida, señor defensor del pueblo, profesor contralor general de la República, vicepresidente ejecutivo, vicepresidente de gobierno, por favor, general, mande a discreción. ¡A discreción! Vengo de un acto de gran fuerza moral en la Asamblea Nacional Constituyente. He jurado ante el Poder Constituyente, que como ustedes saben es el máximo poder que una república puede activar en su historia. fue el Poder Constituyente de 1811 que decretó la partida de nacimiento y la firmó para que Venezuela se convirtiera en república y naciera la república de todos y para todos. fue el Poder Constituyente de 1819 que fundó la Tercera República, ya la Bolivariana, y le dio el Poder Supremo a nuestro libertador de presidente y comandante de los ejércitos libertadores para ir a Boyacá, a Carabobo, a Bomboná, a Pichincha, a Junín, a Ayacucho, a La Libertad, a Panamá. Fue el Poder Constituyente el que convocado y activado por el pueblo por iniciativa de nuestro comandante Hugo Chávez refundó la república y escribió junto al pueblo nuestra suprema y sagrada constitución que es la guía, la norma suprema, el Popul Vuh de nuestra patria. Fue el Poder Constituyente que refundó los sueños originales de los libertadores y los trajo en 1999 y los proyectó hacia el siglo XXI. Vengo del Poder Constituyente activado con el voto del pueblo aquel 30 de julio con los cuidados de nuestra Fuerza Armada. Ustedes soldados vieron nacer del voto del pueblo aquel 30 de julio solo del voto del pueblo solo de la soberanía popular ustedes soldados de la patria vieron nacer al niño vieron activarse el Poder Constituyente para que llegara la paz en medio de una contienda civil que amenazaba con una guerra fratricida entre venezolanos hace un año exactamente por irresponsabilidad de una derecha conspiradora y golpista una derecha proimperialista. He jurado ante el Poder Constituyente ante la Constitución cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela las leyes de la República y todos los mandatos emanados de las instituciones y del pueblo y he venido directamente a este acto de profundo sentido moral de profundo sentido ético y espiritual de profundo compromiso un acto de lealtad un acto de compromiso un acto de juramento me ha conmovido se lo digo ustedes me conocen bien hermanos militares nos conocemos muy bien en estos cinco años de Presidente de la República Jefe de Estado y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ustedes han aprendido a conocerme y yo he aprendido a conocer la naturaleza pura honorable buena de la institución militar venezolana sé muy bien sus sentimientos sus pensamientos su valentía su coraje no me han dejado solo ni un segundo en ninguna de las batallas complejas y difíciles de estos cinco años siempre cuando la Fuerza Armada ha salido a las calles ha sido apoyar la Constitución a su Comandante en Jefe y sobre todo a proteger al pueblo de Venezuela en todas las batallas que hemos dado por la estabilidad económica política por la paz social y la felicidad del pueblo por eso puedo decirles hermanos militares con absoluto conocimiento de causa que la lectura de la proclama su contenido el valor simbólico de los alfereces y los guardiamarinas con su capa de honor me ha conmovido me ha tocado hondo porque sé que ustedes cumplen cada palabra cada frase cada compromiso que asumen porque sé que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es la reserva moral más grande que tiene nuestra patria para enfrentar todos los peligros obstáculos y dificultades y para abrir todas las esperanzas presentes y futuras de nuestra patria lo sé igualmente el juramento he ordenado al general en jefe y al almirante en jefe llevar la proclama y convertirla en documento que sea firmado por toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para llevar a fondo un proceso de remolarización para llevar a fondo un proceso de reactivación de los valores morales ideológicos doctrinarios conceptuales de cada oficial de cada soldado hasta en el último comando del último palmo del territorio nacional hasta en el último comando llegar con la palabra de la verdad máximo liderazgo militar llegar con la palabra de la verdad del estímulo de la motivación de la disciplina de la subordinación del bolivianismo del samorismo del chavismo llegar hasta el último soldado a impregnarlo de un abrazo patriótico de compromiso necesitamos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana de pie unida cohesionada disciplinada subordinada leal que dé una sola cara ante el imperialismo agresor y que proteja nuestro pueblo en una sólida unión cívico-militar la proclama y el juramento son claros en los fundamentos y la doctrina la organización militar tiene que estar al servicio de la doctrina del concepto del pueblo y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene una doctrina un concepto que está muy claro en su caracterización en primer lugar es una Fuerza Armada Bolivariana y al ser Bolivariana es una Fuerza Armada anticolonialista no se acepta aquí ningún tipo de vestigios de colonialismo o neocolonialismo es una Fuerza Armada antiimperialista porque Bolivar fue el gran líder que levantó la nación contra el imperio los imperios y construyó la doctrina de la nación independiente de la nación soberana de la nación libre una Fuerza Armada profundamente antiimperialista profundamente anticolonialista de ragambre de raíz de corazón de médula cada célula del cuerpo de un militar venezolano tiene que ser una célula antiimperialista en su cuerpo anticolonialista en su cuerpo es la naturaleza es la raíz fundamental no hay discusión y no puede haber duda o es que podemos entender un militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana proimperialista pregunto respondan con el corazón es que alguno de ustedes puede ser proimperialista es que alguno de ustedes puede ponerse al servicio del imperialismo contra la paz de la república pregunto respondan con el corazón dentro de sí mismo o es que alguno puede ser procolonialista y aspirar que otro ejército ocupe nuestra tierra o que un gobierno extranjero gobierne la república y se convierte en una neocolonia jamás 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 de la doctrina muy importante el concepto estratégico de defensa de la nación muy importante los valores cuando decimos somos bolivarianos la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también se asume zamorana de raíz zamorista a buena historia a hermosa historia la construida por nuestro general del pueblo soberano Ezequiel Zamora que orgullo tan grande sentimos nosotros cuando cantamos oligarca temblat viva la libertad que orgullo tan grande cuando sabemos como Zamora construyó su estrategia construyó su ejército y que orgullo tan grande conocer que la estrategia retardatriz que llevó a la victoria del 10 de diciembre de 1859 es una de las estrategias y una de las batallas más grandes mejor concebida y más admirada del mundo académico militar del mundo científico militar del mundo que orgullo de nuestro Zamora y decirse zamorista asumirte zamorista zamorano es asumirse antioligárquico puede la Fuerza Armada Nacional Bolivariana concebirse como un instrumento de las oligarquías o de la burguesía para dominar el país pregunto ¿puede la Fuerza Armada someterse a la oligarquía Nacional o a la oligarquía de Bogotá? ¿ustedes pondrían sus armas al servicio de la oligarquía bogotana contra su propio pueblo? pregunto contesten con el alma con la verdad de la razón y del corazón queridos hermanos militares hermanas militares así que es una Fuerza Armada Nacional Bolivariana antioligárquica igualitaria igualitarista popular de carácter popular y que enarbola la unión cívico-militar para hacer la revolución democrática para hacer la revolución de independencia de este siglo para hacer la revolución de liberación nacional de liberación social para hacer la revolución de la democracia verdadera y para instalar en Venezuela una democracia integral igualitaria libertaria que le pertenece al pueblo y que tiene su fuerza armada como garante pueblo en armas garante de la paz de la estabilidad de la unión de la integridad de la soberanía conceptos tan hermosos de nuestro concepto estratégico de defensa que conceptos tan profundos del documento leído por Alfred Mayor que juramento tan profundo tan claro y diáfano han hecho ustedes el día de hoy una fuerza nacional bolivariana antiimperialista anticolonialista antioligárquica de carácter popular democrática igualitaria libertaria que bello suena libertaria si libertaria aquí estoy lleno de certezas del futuro de nuestra patria un país que tenga una fuerza armada nacional bolivariana como la que tiene Venezuela es capaz de pasar cualquier prueba una fuerza armada nacional bolivariana que ha sido capaz de reconocer el papel histórico de su refundador el comandante Hugo Chávez ustedes hermanos militares han dado ejemplo de lealtad a uno de sus mejores soldados que llegó a presidente de la república por voluntad del pueblo y que encabezó la revolución más profunda que haya vivido Venezuela en 200 años de república nuestro comandante supremo Hugo Chávez y la fuerza armada se define chavista si y definirse chavista es ser antiimperialista anticolonialista antioligárquico cristiano profundamente cristiano socialista así que tenemos que construir nuestra fuerza armada en base a valores a compromiso a juramentos cumplidos en base a una nueva práctica Venezuela está dando ejemplo de que la fuerza armada puede ser un motor grandioso de transformación de un país que asume su independencia y su camino propio así como les digo esto también les ratifico mi alerta soldados soldados de la patria saben ustedes que en las últimas semanas hemos venido desmembrando una conspiración financiada y dirigida desde Colombia y alentada y promovida desde el gobierno de los Estados Unidos para dividir nuestra fuerza armada nacional bolivariana y con una acción publicitaria militar intentar en su momento que se suspendieran las elecciones del 20 de mayo pasado gracias a la conciencia a los anticuerpos morales fue detectada a tiempo y están convictos y confesos todos los responsables de haberse vendido y de haberse entregado a traidores que desde Colombia les pagaron en dólares para que traicionaran el honor la moral y la lealtad de nuestra amada fuerza armada nacional bolivariana alerta alerta que nadie baje la guardia no es tiempo de bajar la guardia es tiempo de combate ¿quién quería suspender las elecciones? ¿quién quería afectar el curso de las elecciones y de la democracia? el imperio norteamericano la oligarquía colombiana desde Colombia se dirige una conspiración para hacerle daño a nuestra fuerza armada nacional bolivariana lo hacen para bien de la república creen ustedes jamás lo hacen para debilitar nuestra república la oligarquía colombiana tiene objetivos muy claros para tratar de apropiarse y apoderarse de las riquezas territoriales y minerales de Venezuela y desde hace 200 años la oligarquía colombiana sueña con gobernar desde Bogotá nuestra amada patria alerta conciencia guardia alta oído fuerza armada nacional bolivariana todo el mundo en guardia para defender la unión de nuestra amada fuerza armada para defender la cohesión la lealtad el juramento la unión cívico-militar exijo máxima lealtad a la fuerza armada nacional bolivariana máxima lealtad a la constitución máxima lealtad al pueblo máxima lealtad a la revolución bolivariana y máxima lealtad al comandante y jefe de la fuerza armada nacional bolivariana máxima unión cívico-militar para seguir transitando los caminos de este siglo 21 que apenas todavía apenas comienza que promete tanto para nuestra patria cerremos las puertas en las trompas reventemos las trompas a la oligarquía colombiana que utiliza traidores con dólares ya estamos ya hemos capturado sus principales cabecillas y estamos detrás del principal financista que se encuentra huyendo en territorio venezolano y más temprano que tarde lo vamos a capturar y lo vamos a poner al servicio de la justicia para que sea castigado con las máximas penas por traicionar la patria y por ponerse al servicio de la oligarquía colombiana y del imperialismo norteamericano le decía yo a los jefes militares compatriota yo tengo que hablarle claro a todos a nuestro pueblo armado y a nuestro pueblo civil el imperialismo norteamericano se ha planteado para los meses y años futuros una sola opción estratégica principal en su tarea de tomar el dominio y el control de Venezuela de acabar con la revolución bolivariana y recolonizar a nuestro país no ha podido ni podrá estoy claro de ello pero los estrategas militares los pensadores los jefes líderes militares deben saber que la única opción que ellos se han planteado es dar un golpe de estado militar en Venezuela no lo digo yo solamente lo dicen ellos el secretario de estado Mike Pompeo lo he enarbolado cuando era jefe de la CIA y ahora como secretario de estado el vicepresidente Mike Pence el jefe del pentágono el jefe del comando sur el encargado de negocio de Estados Unidos en la embajada en Venezuela que hoy se fue ya debe haber aterrizado en Estados Unidos expulsado por intervencionista y golpista lo han dicho han llamado a la fuerza armada a dar un golpe de estado a imponer un régimen militar y entregarle el país a ellos va a la fuerza armada a traicionar al pueblo de Venezuela va a la fuerza armada a hacerle el trabajo al imperialismo norteamericano y entregarle el poder y las riquezas del país a ellos la respuesta es muy clara y la respuesta la han dado ustedes hoy con su juramento con su proclama con su lealtad cuenten ustedes con este hombre este obrero humilde comandante jefe de la fuerza armada sí por voluntad de un pueblo lealtad con lealtad se paga cuenten con mi lealtad vamos a unificar vamos a fortalecer vamos a cohesionar cada vez más al pueblo y a la fuerza armada vamos a crecernos y a seguir ratificando este camino hermoso del nuevo concepto la nueva doctrina la nueva moral la nueva organización la nueva disciplina los nuevos ejercicios militares la capacidad de despliegue por todo el territorio la capacidad de defensa de la integridad territorial de la soberanía la capacidad de defensa del pueblo el cumplimiento de las grandes misiones constitucionales y de las grandes misiones históricas de los únicos y verdaderos herederos del ejército de los libertadores del ejército de Pichincha si hoy con Pichincha en su aniversario digo los verdaderos únicos y legítimos herederos de Pichincha de Bolívar y de Sucre están aquí de pie están aquí parados son ustedes oficiales de la patria gracias por tanto lealtad gracias por tanta disciplina gracias por tanta verdad que me dicen gracias Fuerza Armada Nacional Bolivariana por tanta fuerza moral confío en ustedes creo en la Fuerza Armada como creo en el sueño de patria son ustedes la columna vertebral de la estabilidad de la paz y de la unión de la república y en buenas manos está esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana gracias por su juramento gracias por su proclama gracias por su lealtad y aquí estoy Nicolás Maduro Moros presidente de la República Bolivariana de Venezuela reelecto listo para seguir ejerciendo mis funciones de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y digamos de nuestro corazón con más fuerza que nunca Chávez vive independencia y patria socialista hasta la victoria siempre venceremos gracias Fuerza Armada Nacional Bolivariana gracias que Dios los bendiga a ustedes y a toda la familia militar muchas gracias ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte a discreción los soldados venezolanos estamos aquí para cumplir el mandato de Simón Bolívar para empuñar nuestra espada cuando tengamos que empuñarla para defender las garantías la felicidad la libertad y la paz de un pueblo Fuerza Armada Nacional Bolivariana participación de haber concluido el acto atención fir al hombro ar pista la izquierda Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de Venezuela nace en el sequivo nace en el sequivo mi comandante en jefe le informo que el acto de reafirmación de lealtad y compromiso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha concluido muy bien transmita mis reconocimientos mis felicitaciones y seguimos unidos en marcha victoriosa buenas tardes entendido mi comandante en jefe vista al FREN honores a la bandera nacional con vista a la bandera nacional atención presenten AR A l'ombro AR HONORES al padre de la patria grande libertador general en jefe Simón Bolivar con vista al estandarte del padre de la patria grande libertador general en jefe Simón Bolivar atención presenten AR AR ... ... ... ¡Al hombro! Honores al Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Con vista al estandarte del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Atención presente en... ¡Arr! ¡Vengan, vengan, 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 vengan! ¡Alegría! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡La matria! ¡La matria! ¡La matria! ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Hombro! ¡Hombro! ¡La matria! ¡La matria! ¡La matria! ¡La matria! ¡La matria! ¡La matria! ¡Atención! ¡Presente! ¡Ar! ¡Atención! 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 ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Atención! 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 ¡Atención!